El acueducto ¿Qué? El acueducto Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado, ¿te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras La irrigación, la sanidad, la enseñanza Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo ¿Y el vino? ¡Oh, no! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, rec Los baños públicos ¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, rec? Sí, saben cómo imponer la ley del orden La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? No te han dado la paz La paz Que te pollo, hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!